Estoy tentado a tocarte, tentado a pecar Por mí te secuestro y de aquí no te vas Pero si vuelve a mí, me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tentado a tocarte, tentado a pecar Estoy tentado a tocarte, tentado a pecar Por mí te secuestro y de aquí no te vas Pero si vuelve a mí Por más dinero, por más mujeres Que el envío no vive, con nosotros se muere Y yo no he cambiado Por más dinero, por más mujeres Que el envío no vive, con nosotros se muere El tiempo pasa, pasa y no se detiene Yo me estoy poniendo viejo y ayer era un nene Ey, los problemas pa' mí vienen Ey, pero esto es lo que me detiene Y yo, con mi Dios, siempre estoy agradecido Por más dinero, por más mujeres Por más mujeres que el envío no vive Con nosotros se muere, con nosotros se muere Y yo no he cambiado ¿Cuál es el dilema? Estoy tentado a tocarte, tentado a pecar Por mí te secuestro y de aquí no te vas Pero si vuelve a mí Me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tentado a tocarte, tentado a pecar Por mí te secuestro y de aquí no te vas Pero si vuelve a mí Me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tentado a tocarte, tentado a pecar Me replica, no se pone justifica Única y auténtica Cuando no se lo tengo adentro se pone histerica Una diabla con carita angelica Le gusta que le hable suyo Y pa' eso sabe que no me rehúso Ella me usa y normal, yo también la uso No le gusta la lencería y pa' mí se puso Y pa' eso sabe que no me rehúso Ella me usa y normal, yo también la uso Estoy tentado a tocarte, tentado a pecar Por mí te secuestro y de aquí no te vas Pero si vuelve a mí Me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tentado a tocarte, tentado a pecar Oasis